Hermanas vuelta, Alberto Luna y Alberto y las hermanitas vuelta Echo del Sur en busca de un amor, de un amor que se haga por aquí porque a mí me gusta enamorar A las muchachas de Jalisco y Michoacá, soy de puro ándido, soy de puro ándido, soy de puro ándido, Michoacá Y a Paxingán me voy a la piedad donde está la dueña de mi amor, bella flor que adorna la ciudad Mamá, bolita perfumada de verdad, soy de puro ándido, soy de puro ándido, soy de puro ándido, Michoacá Soy de puro ándido, soy de puro ándido, soy de puro ándido, Michoacá Yo soy feliz paseando en Curimeo porque allá compuse mi canción con amor, ofrezco mi cantar Con mis amigos de Jalisco y Michoacá Soy de puro ándido, soy de puro ándido, soy de puro ándido, Michoacá Soy de puro ándido, soy de puro ándido, soy de puro ándido, Michoacá Voy a hablar también de San Martín sin dejar, también Pastor Ortiz porque allá me pongo a platicar Con mis amigos de Jalisco y Michoacá Soy de puro ándido, soy de puro ándido, soy de puro ándido, Michoacá Soy de puro ándido, soy de puro ándido, soy de puro ándido, soy de puro ándido, Michoacá Soy de puro ándido, 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 soy de puro ándido,